El área recreativa en Palme del Valle se encuentra situada en pleno corazón del Valle del Alto Guadalquivir, en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, en un cruce de caminos entre Cazorla y el Embalse del Tranco. El área recreativa se encuentra rodeada de densos bosques y abruptas elevaciones, el típico paisaje de la Sierra de Cazorla. En ella podemos encontrar un pequeño riachuelo de aguas cristalinas, varias fuentes y hasta un kiosco, además de una amplia zona de aparcamiento. Desde aquí se pueden realizar numerosas rutas de senderismo, como la que lleva hasta la cerrada de Lutrero o hasta la Fuente del Oso. En el entorno disfrutaremos de un bosque de pinos, majuelos, nogales, helechos y otras especies herbáceas. Mientras que en las zonas más altas se puede alcanzar una zona despejada para contemplar una vista muy completa del Valle del Guadalquivir o las siluetas del Yelmo y del Blanquillo.